Muy buenas señores, os cuento un poquito. Hace poco tuve un problemilla con mi lavavajillas que no evacuaba bien el agua, por lo visto tiene una especie de sifón para los olores o algo así que estaba todo obstruido, en fin y ahora resulta que no calienta, así que nada, esta lavavajilla me está dando ya muchos follos antiguamente teníamos por un lado la bomba y por otro lado la resistencia eléctrica pues ahora no, ahora los fabricantes han tenido la grandísima idea de combinar estas dos cosas entonces si se te rompe la bomba pues tienes que comprar todo y si se te rompe la resistencia tienes que comprar todo, por lo que todo esto vale más caro que comprarlo separado vale, no sé si me entendéis por dónde va la historia, así que nada, como no calentaba pues directamente dije yo, pues esto tiene que ser la resistencia, entonces si medimos en ohmio, medimos la resistencia de la bobina de... ¿veis? que no está midiendo nada entonces significa que esta bobina está cortada, vale, no comunica y aquí pues tenemos un valor ómico, vale voy a mostrar ahora mismo como se quita, como se pone, vale, porque yo esto ya lo quité me lo llevé a la tienda y compré una, entonces os voy a enseñar más o menos como se desmonta por si os pasa a vosotros y ya está y poco más vale, esto es donde está ubicado viéndolo de frente, en el lado derecho, vale tiene aquí un tornillito, quitamos este tornillo, quitamos esta chapa y accedemos al interior venga, voy a quitarlo para que no sea el vídeo muy largo bueno, vamos a ver, esto para no ponerlo yo otra vez para quitarlo desconectamos el enchufe, vale, de la propia máquina y sacamos esto, vale una vez que saquemos esto, ahí debajo que ahora voy a bajar un poquito la cámara encontramos la bomba calefactora bueno, como he dicho antes el cacharro este va ahí enganchado luego, aquí va la bomba aquí va la bomba que esto, tenemos que meter primero la parte de aquí adentro y luego giramos, vale y para los que digan hostia Eloy, que máquina sabe de todo, no, no yo esto no tenía ni idea esto lo tuve que mirar por internet para desmontarlo y no cargarme nada así que nada luego, el tema de los conectores el tema de los conectores aquí tenemos alimentación de la bomba la sonda y la resistencia eléctrica, vale lo bueno es que eso no podéis equivocar nunca porque solamente tiene una posición así que nada creo que no voy a poder grabar como lo pongo pero no tiene mucho misterio en verdad bueno, voy a intentar poner el móvil a ver de alguna manera bueno señores ha sido imposible grabarlo porque he intentado poner aquí el móvil dentro aquí adentro aquí adentro pero fijaros que no se veía nada no cabía en mis manos todo me estorbaba así que nada pero es muy muy sencillo primero introducimos el tubo central vale y luego el lateral este sería simplemente girándolo y entra super fácil así que nada voy a poner ahora la electrónica y lo ponemos en marcha a ver que tal bueno este ya lo hemos enganchado que es muy fácil solamente voy a colocarlo ahora para el protector este y listo coloco la chapa y lo enchufamos y le damos marcha bueno señores no sé si se ve bien pero vamos simplemente a la hora de probar pues obviamente aquí lo más importante es que caliente que está calentando porque tú tocas la chapa y está ardiendo y por otro lado que no haya ninguna fuga porque imaginaros que no ponéis bien la bomba lo encajonáis en el sitio y eso está perdiendo agua y vosotros no os dais ni cuenta así que nada esto ya está todo todo ok ya simplemente metelo en el hueco voy a ver para que termine el el lavado lo meto en el hueco lo atornillo al mueble y listo trabajo terminado lo atornillo al mueble y listo lo atornillo al mueble lo atornillo al mueble y listo lo atornillo al mueble